Sacar factor común o extraer factor común consiste en encontrar un elemento común en un conjunto de sumandos, es decir, tendremos cifras o monomios que estarán sumando o restando y tenemos que encontrar el elemento común. Como tenemos aquí dos términos que están sumando, a por b más a por c, el elemento común es el que se repite, es a, que está en el primero y en el segundo, por lo tanto al sacar factor común fijaros que colocamos el elemento común delante, multiplicado y abrimos paréntesis y entre paréntesis ponemos los otros elementos no comunes de los elementos que están sumando, ponemos b y c y en esto consiste sacar factor común, la explicación es mucho más sencilla que esta que es la fórmula general. Entonces haremos cuatro ejemplos, dos con números sencillos y otros dos ejemplos con monomios como tenemos aquí. Entonces empezaremos por este, para hacer factor común de números normales lo que hemos de hacer es descomponer las tres cifras y buscar el MCD, el máximo común divisor y ese máximo común divisor será el factor común. De manera que el 48, si hacemos la descomposición, queda 2 a la 4 por 3, no explicamos el procedimiento de descomposición porque ya está en otros vídeos, el 192 queda 2 a la 6 por 3 y el 120 son 2 a la 3 por 3 por 5. Entonces hemos de hacer el MCD de estas tres cifras para hacer el máximo común divisor. Hemos de coger los números comunes con el exponente más pequeño, por lo tanto el primer común que encontramos es el 2 y el de exponente más pequeño es 2 a la 3 por y el otro número común que tenemos es el 3, que como tiene el mismo exponente da igual el que cojamos, por 3. 2 a la 3 por 3, 2 a la 3 son 2 por 2 4 por 2 8 y 8 por 3 24. Por lo tanto este MCD es el factor común de estos tres números. De manera que nos quedará 24 por paréntesis. Y ahora para saber lo que va dentro del paréntesis hemos de dividir cada uno de estos números entre 24. Por ejemplo 48 entre 24 son 2, por lo tanto en el primero va un 2, más 192 entre 24 son 8, menos 120 entre 24 son 5. Y ya hemos sacado factor común, que era 24 y lo que nos queda dentro son estas tres cifras. Lo podemos hacer así de simple dividiendo o mirando estos números de aquí. Fijaros lo fácil que es. Si el 120 que era la última cifra, para hacer el factor común hemos sacado 2 a la 3 por 3, si quitamos el 2 a la 3 y quitamos el 3 nos queda 5, que es este número de aquí. Del 48 que es la primera cifra, si quitamos el 3 y quitamos 2 elevado a 3 y teníamos 4 doces porque estaba elevado a 4, quitamos 3, me queda un solo 2, que es este de aquí. Y es otra forma de hacerlo, mirando los números de aquí y del MCD. Y si no, recordad que dividiendo. Para este de aquí lo mismo, MCD, si descomponemos 72 es igual a 2 a la 3 por 3 a la 2, si descomponemos 18 es igual a 2 por 3 a la 2, de manera que el MCD es igual a 2 por 3 a la 2, comunes con el exponente más bajo. El exponente más bajo es el 2 elevado a 1 y el 3 elevado a 2. 2 por 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, 3 por 3 es 9, por 2 es 18. Por lo tanto, el factor común es 18 por paréntesis y dividimos 72 entre 18 son 4, más y 18 entre 18 es 1. Cuando el factor común coincide con alguna de las cifras que teníamos al principio, ponemos un 1. Esta cifra no desaparece, siempre va un 1. Y ahora vamos a pasar a la parte donde tenemos estos ejercicios con diferentes monomios. Y para sacar factor común, sacamos las partes comunes, ya sean números o ya sean letras. Entonces, para sacar la parte común de los números, hacemos el MCD. Descomponemos el 10, que es 2 por 5, descomponemos el 30, que es 2 por 3 por 5, y el MCD de 10 y de 30 son los comunes con el exponente más bajo. Por lo tanto, es 2 por 5, que son 10. Y esto es el número común, el 10. Pero ahora de las letras, tenemos que pensar un poco. En el primer monomio tenemos 2X, en el segundo tenemos 5. El número de X que tienen en común son 2, de manera que podemos sacar X elevado a 2, porque los dos miembros tienen 2X como mínimo. Por lo tanto, X2. Y con las Y, el primero tiene 3Y y el segundo tiene una sola Y. Pensadlo, de aquí no podemos sacar 2X porque en este lado, en la derecha, solo tenemos, perdón, 2Y, porque solo tenemos una Y. Por lo tanto, solo podemos sacar una Y de factor común, de manera que en el primero nos quedarán otras 2Y. Por lo tanto, Y por paréntesis. Para el número hago la división 10 entre 10, 1, que lo puedo poner o no porque estoy trabajando con letras. Luego, si aquí tenía X elevado a 2, que es X por X y he sacado X elevado a 2, he sacado estas dos, ya no me queda ninguna, porque las dos están fuera. Y si tenía Y, 3 es Y por Y por Y, si he sacado una Y, me quedan dos Y dentro. Más 30 entre 10, son 3. Y lo mismo, si tengo X5, es que tengo X por X por X por X por X por X. Como he sacado 2X, como he sacado 2X, tacho 2 y me queda X3. Y como tengo una Y y he sacado una Y de factor común, no la pongo porque la he quitado. De manera que el factor común es este, 10X al cuadrado por Y. Y el último ejemplo, con fracciones, hemos de mirar tres cosas por separado. Los numeradores por un lado, los denominadores por otro y las partes literales o las letras, las X en este caso. Entonces, hacemos el MCD de 3 y de 9. El MCD de 3 y de 9 es 3. Por lo tanto, ponemos raya de fracción y sacamos un 3 en el numerador. Porque si descomponemos y hacemos todos los pasos, veréis que el MCD es 3. El MCD de 10 y de 20 es 10. Lo mismo, haciendo todos estos pasos de aquí arriba. Pero importante esto, hacerlo por separado. No juntar los cuatro números, sino hacer el 3 y el 9 por un lado y el 10 y el 20 por el otro. Ahora, hacemos las letras. Tenemos X5 y X7. De manera que es X por X por X por X por X por X, 5X y aquí son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fijaros bien, podemos sacar hasta 5X porque puedo tachar 1, 2, 3, 4, 5 de un lado y 1, 2, 3, 4 y 5 del otro. Por lo tanto, saco un X5. Y ahora, por paréntesis, hago la división 3 entre 3, 1. 10 entre 10, 1. Y como he sacado todas las X, no me queda ninguna, no la pongo. Menos, 9 entre 3 son 3 y 20 entre 10 son 2. Y fijaros que tenía 7X, he sacado 5, me quedan 2 sin tachar, por lo tanto, X2. Y 1 entre 1, aquí podríamos poner 1, de manera que nos quedaría 3 partido 10, X5 de factor común por 1 menos 3 partido 2, X2. Y este sería el factor común. Pero recordad, cuando hay fracciones, sacamos por separado primero el MCD de 3 y de 9, que es 3. Segundo, el MCD del denominador, que es 10. Y por último, el de las letras, que es X5. Y luego vamos haciendo divisiones hasta obtener el resultado.